El 22 de octubre, octubre, por amor viejo, enero, y febrero, y de siembre, y noviembre viejo, noviembre, noviembre, realmente viene, pero van a estar todos blancos Málaga ayer hacía 21 grados, yo no entiendo Ahí la gente, yo iba en enero a la playa en Málaga, estaba lloviendo, pero hacía como 10, 9 grados, me iba a la playa porque... Vaya nevasona eh, la jungla blanca, parece que estamos entrando en un bosque Uy, mañana aquí no vas a poder salir de acá a Germán Así como este ya se ve Dios me diga que estamos en la casa de Germán ¿Claro? Muchachos, esto parece otro ¿Cómo hemos venido otra vez? Parece otro sitio ¿Te fue la nieve? Mira como cambia Mira como cambia el paisaje ¿Como cambia el paisaje? Si Es muy bonito ahora mirar lo de la casa Sí Bueno ahí de casa a nosotros Se ve casi Hasta el... Ustedes tienen buena vista ahí ¿Qué hay no más Eduardo? Muy bien Ahí entra nada no? Si Joder Qué lindo Si Yo voy contigo Venga Qué lindo loco Si Si Primera nevazón eh Primer día nevazón El 22 de octubre El 22 de octubre De... De Chile De Chile Ahí, ahí, ahí No 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 No